chicas y en con el chispe en este caso es polémica tras la entrada a los poques de vital y sánchez villalona la comunicadora vital y sánchez salió bendiga lo que mis ojos ven salió de la máxima radio show y entró a la plataforma de a los poques la polémica viene luego de que la comunicadora había jurado que jamás se entraría a los medios de santiago matías y ahora hay un dime y directe entre la comunicadora caro brito su ex compañera y a los poques vamos a ver el vídeo para recordar esos momentos en el que ella proclamaba que no iba a tener ningún vínculo con alo foc donde reveló de la doña ay dios mío yo espero que esa señora está bien no se puede y después la mamá de ya está viva la madre a mí no me han informado nada a mí no me ha informado nada pero yo veo esto de vital y de verdad mira por eso es que hay que tener coherencia hay que tener coherencia consigo mismo porque porque después pasa estas cosas y como uno queda hace rato que de este tiro el primer sueño mira con ustedes los medios de comunicación hay no les pongan la foto y tiene la foto al niño por favor donde la van a velar dice la doña por eso es que uno no puede escupir para arriba dice caro brito en un rafagazo que le comentó ahí mismo en su en su publicación caro brito a vital desde otra que también quiere ir para allá la cara o brito quiere ir para allá no la jalan a ella porque supuestamente caro brito es como quien dice la no dice la doña del programa de la máxima pero es como no sé si es que mario de ella es dueño no sé socio eso no sus asoció con un hombre que te pongan la pregunta una pregunta el tipo si es socio de eso no no el tipo el dueño y ella de que la que se habla que quita y pone entonces eso no tú sabes su código tú sabes caro brito es como la que maneja lo caro brito me llama a mi mañana fulano tú sabes para que venga a trabajar conmigo ya la que le toca a eso llamar me ponen y volviendo al tema incide de este chisme realmente yo opino que tú que trabajas en un medio de comunicación nunca digas nunca que tú no vas a hacer que tú jamás porque como dicen las cosas está grabado como villalona aquí que cuando ponen los huevos no porque mira de la manera que ella se dirigió y lo dijo y que por mi madre y como con este odio tú dices contale de verdad porque hay gente dice no yo realmente no me gustaría trabajar que pueda cambiar de opinión pero de esa manera en la cual con ese o de esa tita jurar que eso no se puede jurar se está mal jurar de esa manera por su mamá que ellos es lo más sagrado que todo el mundo tiene de esa manera y después venir también carlos brito tiene que dejar eso tú sabes yo entiendo su contenido pero no sé pero que se ve muy feo en ella se ve muy muy ridículo para mí de ella porque si sea lo que sea la que se embrume es ella y si la gente te lo olvida la gente te chime de todilla después se olvida y empieza a trabajar y normal como han pasado como han pasado con jessica como pasó con sabrina cuando salió sabrina todo va en lo mismo eso en los mismos de carlos brito se está gastando saliva realmente con vital eso contenido porque carlos brito estaba esta mañana en esto no es radio en el fútbol eso fue tu hablado vamos a darle fuerte a esto para que se sienta la entrada de vital y es muy bonita se parece a produce a excusa tú sabes pero caro brito vuelvo y repito caro brito van a los fog esta mañana eso después de ahí salió de que la firma de vital y ella diga rega va a seguir pero no crees que es algo que haya firmado avista no cuando a los fog que empieza a mandar apagando las promociones de nosotros seguirle dando el sonido entonces le damos con eso mientras tanto no creo que caro brito usted de verdad diciendo caro brito fue la primera que le dijo vete firma de pollo así que no ese puente y puente de ella pero depositando a dónde caería vital y en qué parte en qué programa de lo que porque si él si él habiese puesto en otro programa que no sea lo foque porque el problema es que la máxima radio es a la misma hora que se tramita a los foques radio entonces si si él si él lo hubiese puesto en en otro en otro horario en otro programa o ponerle sin filtro que de tarde en el tono radio entonces no le afecta el trabajo a vital y en la máxima radio le afecta porque ella va a ir a directo al elenco principal y es que es a la misma hora que la máxima por eso fue que también doble j tuvo problemas con caro brito y la máxima por eso mismo porque él empezó el primo con a los foques dando la máxima radio aún a un mismo horario y también le conviene porque la manera en la cual vital y se expresa y el agua de esto es porque hay que se iban matando yo sé de ella ella tiene que encaja realmente esto no es radio ellos son como más no 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 ya cae en esa vuelta de alfoque radio show si o sin filtro pero calma en alofoque porque ella tiene ya santiago hay que le toca a ella me dejaste en victoria pero pero no se supone que estaba joni ahí en esto en el programador con hielo más lindo que tiene este país vialona como usted vaya que es un hijo de tono radio demasiado pero que salió en la mañana que es que eso me está de eso me está como para una cosa de que sí pero son empleados con lo que cuando ella me tienen que estar ahí si al ramón tolentino a lo que le da ganas de que vuelva y tiene que ir pero vital y desde el punto de vista quedó mal o sea si es de verdad que ya va para allá como más porque le puede decir yo juro que no voy para ya por no es un huevo de ella realmente un huevo de ella el bullying es su consecuencia sí exactamente el bullying villarola de que lo haya aceptado mire mire vamos a comparar vamos vamos aquí para comparar algo vaya aquí por favor de este es lo mismo vital y dio que no iba para a los focas radio y firmó con a los focas villarona dijo que no me va a apoyar como regidor y yo gane es lo mismo le vamos a hacer pasar su vergüenza villarona si verdad de que yo creí en ti siempre me vaya subiendo ayuntamiento yo lo voy grabando mírenlo ahí donde viene el hombre y a qué vendrá y para acá para hablar conmigo no es porque eso así verdad jason hay que está ahí no amenazamos pues bien no esta muchacha sabe que eso es el contenido para llamar la atención al viento de contenido villarona pues yo creo que el que arma contenido así no es duradero yo prefiero que me conozcan por algo real que por algo inventado sonido de opaca eso tuviera mañana porque eso es desechable igual que lo de en voz de la 42 y son decididas son sonidos desechables que era que estaba sonando en la 42 antes antes de igual ahora ella son semanas que duran los sonidos no dos semanas entonces no me hable todo porque pablo pidió que el día cinco mil pesos pero pica por un pico porque fue en leyenda lo hicieron primero socorro pero no yo estaba cada ganado cambiando también no se me hable con mamá de con quien mamá de pinto que andaba muy juzgado bueno